Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos Matías Binotto advierte que la recuperación de la escudería Ferrari va a llevar tiempo y bueno como sabemos el máximo responsable del equipo domiciliado Maranello ha optado por el mensaje precavido y bueno hablemos de aquello bueno como sabemos esta temporada 2020 no está siendo la de la escudería Ferrari meses atrás se podía ver o sea se podía pensar que esta vez sí podría ser la suya pero la realidad fue muy tajanta con respecto a este tema de hecho la escudería domiciliada Maranello ha dado en Fórmula 1 un considerable paso hacia atrás principalmente por la pérdida de rendimiento de la unidad de potencia después de las distintas directrices técnicas pero también por un chasis que no parece superar en nada al del año anterior bueno con muchos tifos que están como yo obviamente que están aceptando la derrota y preguntándose si Ferrari va a volver la siguiente temporada o al menos en 2022 con las nuevas normativas bueno el máximo responsable del conjunto domiciliado Maranello Matías Binotto quiso transmitir un mensaje precavido de calma avisando que regresar a la lucha por la victoria va a ser cuestión de tiempo bueno esto fue lo que dijo el dirigente italiano frente al frente de un equipo de Fórmula 1 que no gana un mundial de pilotos desde el año 2007 y desde 2008 un campeonato escudería que dice así no llevará tiempo si miramos atrás todos los ciclos ganadores siempre han sido por muchos años no hay soluciones mágicas en Fórmula 1 se requiere paciencia y estabilidad bueno y el pesimismo está presente por los últimos días en Ferrari frustrados por saber que es lo que no vale las normas tan restrictivas no lo dejan avanzar bueno el motor está congelado esta temporada así que no hay nada que podamos hacer estamos trabajando en el año que viene realizando progresos en el banco de pruebas bueno y esto también fue lo que dijo el mimísimo Binotto nuestro plan principal se centra en los próximos años 2021 pero ciertamente más en 2022 para hacerlo bien la próxima temporada hay que comprender bien las debilidades de hoy y asegurar lo que podemos corregir bueno bueno muchos son los fans que se han preguntado por qué Ferrari no está tomando cartas en el asunto después de un debacle como la de esta presente temporada cuyo origen se encuentra en un motor que está que está en años desarrollándose sobre las culpas Binotto lo ha tenido claro bueno todo el equipo responsable de la situación y como director de equipo yo el primero si soy el hombre adecuado o no no me corresponde a mí decirlo y con esto me despido adiós que me fuera chao bueno todo el equipo bueno todo el equipo